Cuidado porque le toca esta noche y una buena parte con Racing también se va para mañana. Es muy difícil la Copa Libertadores, es un torneo muy complejo y entre Boca y River especialmente es el escenario donde verdaderamente definen, después de Madrid ni hablar, donde verdaderamente se define todo. Antes también, de Madrid, cuando prevaleció Boca con Bianchi, después le tocó la revancha a River con Gallardo, pero siempre ha sido el escenario, es como la Champions para el Real Madrid-Barcelona, para los principales equipos europeos y había ganado 2-1, River de local. Había marcado diferencias hasta convertirlo a Sergio Rochet, el arquero que viene de Nacional, pagó muy buen dinero Inter de Porto Alegre por él y va a ser decisivo, por Ener Valencia también, pero no estuvo River a la altura de lo que venía dando en el partido anterior con Internacional ni en partidos del torneo local, por supuesto. Allí aparece Gabriel Mercado, que por supuesto no lo grita, fue fundamental en las obtenciones de la primera etapa del River de Gallardo. El Roña le decían a Gabriel Mercado por su parecido con el boxeador, con el Roña Castro, un gran defensor, no brilló nunca tanto, pero siempre ha sido muy consistente, fundamental para Racing, en todos los equipos donde estuvo, rindió y mucho en Sevilla, también aquí, otra vez, otra jugada de pelota detenida, pero que le rocen la barrera y eso es muy especial en el fútbol. Cuando se te dan esta, después del remate de Alan Patrick, se hacía prácticamente imposible. Parecía muy lejano esto, que llegara al gol a brazos de Colirio que había entrado y que también tuvo una muy buena oportunidad, y el paraguayo Robert Rojas colocaba el 2-1 que le permitía la llegada a los penales. Magnífica demostración de capacidad técnica de los dos equipos. Armani Rosa, Rochette Rosa en muchos casos, pero no llega a ninguno, al punto tal que el 9-8 con el que gana Inter va a surgir de dos remates errados, uno por la circunstancia accidentada que ya vamos a ver de Pablo Solari, que pone el pie de apoyo, el zurdo, en la zona del punto de penal que está hundida. Y se, entonces, patea con derecha y le roza el pie zurdo, y entonces ejecución doble, anulado. Después decía, Carlos de Pena pega en el palo, y Robert Rojas para River pega en el travesaño. Ahí está, Solari disimula, pero empieza a mirar para los costados, hace la victoria, Chacho, porque dice doble golpe, Andrés Matón te dice un segundo, vamos a verla, y no valió. ¿Por qué? Porque pasó el otro día en San Lorenzo también, cuando se hundió el pie de Luján, se te hunde el pie, y termina pegándole doble, con los dos pies, Pablo Solari, River que había tenido un penal de insolidas discutible para mí, muy bien el VAR porque no fue, y entonces deciden cambiar de lugar, porque ya el punto de penal estaba imposible. Y allí va Robert Rojas, pega en el travesaño, convierte el mismo Rojet, el arquero de la selección uruguaya, la importancia de adquirir refuerzos como el de Enero Valencia, como el Rojet, que te dan, son jugadores muy experimentados para este tipo de circunstancias, y allí entonces el Inter es el que pasa, también lo había eliminado Vélez a River, y una mancha para el periodo de Martín de Michele. Justamente Paula tiene que jugar este partido, River, después de haber obtenido el campeonato local, y te saca de foco, te desfocaliza un poco lo que es una gran conquista previa al partido. Y el 2 a 1 acá, ¿te acordás que yo te había hablado de triunfos en el primer partido, que son peligrosos, y había dado el ejemplo de un Boca que le había ganado a la América de México 3 a 0, después agónicamente en México con un gol de Walter Samuel, la primera Copa de Bianchi, en el 98-99, termina ganando con un gol de Walter Samuel agónico 4 a 3. Es muy particular la definición de 180 minutos contra equipos de estas características, más si vas a un lugar como el Beira Río, que es atronador, que es difícil de superar. En cierta forma, también le va a pasar en el partido que vamos a ver a continuación a Argentinos Juniors, que termina siendo eliminado por el Fluminense, en este caso Jugás en el Maracaná. Nada menos. Y en la previa del partido, ya se había, Alexi Martín Arias se había mandado una en el partido de ida, con una falta fuera del área, lo echaron, tuvo que entrar Leo Heredia en el arco, una complicación para Argentinos. Y en este caso, también le pasa que tiene que entrar entonces el tercer arquero, para jugar un partido decisivo. Argentinos que ya no tenía Torrent, que ya no tenía Ábalo, que son fundamentales en las dos líneas, con el intento de Gondú, que se va apenas de fuera, y parecía que iba a zafar después del partido del 1 a 1, acá en la Paternal, recuerdan con la lesión de Luciano Sánchez, tuvo varias adversidades a la Junta Juniors, al que no le sobra nada. Así le sobra trabajo táctico de Milito, pero es un equipo muy bien armado, que ha llegado a alturas que no se pensaban. Y claro, aparece este marcador de punta, como festeja Pedro Diniz, aparece este marcador de punta que había sido también el autor del gol en el encuentro de ida. ¿Quién es el que le mete la puntita ahí a la pelota para que le quede al muy buen Samuel Xavier el remate? Se la mete John Kennedy. ¿Sí? John Kennedy. Y entró en el segundo tiempo para el Fluminense. Entró John Kennedy. Bueno, hay una pelea, un asistente del Flu y también Gaby Milito, muy enloquecido. Milito es un polvorín siempre, es muy, un tipo absolutamente tranquilo, fuera del campo de juego, que se transforma en el banco. Y ese, ¿sabés quién es, Paula? ¿Quién? El que hace el 2 a 0 definitivo, que le da la clasificación a Fluminense, John Kennedy. Ah, ese es John Kennedy. Tampoco cambiado, ¿eh? Sí, distinto. Creo que Fitzgerald no es el segundo nombre. Viste que los nombres norteamericanos tienen el nombre, en algunos casos, el nombre familiar de la madre, ¿no? en general. Como era el segundo nombre de George Bush, por ejemplo. Bueno, en este caso, no sé cómo será el segundo nombre, pero es John Kennedy. Y había tenido un par de actuaciones buenas y lo metieron en cancha y fue decisivo John Kennedy para que gane Fluminense y siga de ronda ante Argentinos Juniors, que más allá de sufrir penurias y demás es realmente muy valorable lo que ha hecho en la clasificación de un grupo muy complejo y también en esta definición, pero, como vemos, la alegría sigue siendo solo brasileña. brasileña deben estar de para bienes porque ahí, viste, hay dos eliminaciones de equipos argentinos y, quieras o no, la pica siempre está. Viste que, con gran miedo. Siempre está, ¿eh? Habrá que ver qué pasa esta noche con Copa Sudamericana, 19 horas va Estudiantes con Goiás. Ahí no creo que haya preeminencia brasileña teniendo en cuenta que Estudiantes ganó 3 a 0 aquí en el partido de ida, pero cuidado con eso porque lo venimos remarcando sobre lo que significa ganar y vos decís voy a durar y River fue un poco a durar, ¿eh? Argentinos también y así le fue. También remarquemos que quedó eliminado con Corinthians Newgles, otro triunfo brasileño y vamos a ver lo que sucedió con Defensa y Justicia que sigue firme otro equipo con sueños concretados como en el caso de Argentinos Junior el equipo que hacen del buen trabajo, de la buena elección de jugadores, del buen fútbol también toda una base para después tener no solamente participaciones muy interesantes en el fútbol argentino sino tener un despegue importante. Emmelec había sufrido a Defensa y Justicia que le ganó 2 a 1 con el gol de Gastón Toñi en su momento allá de local. Ahí están jugando en el estadio Diego Armando Maradona donde el jueves pasado Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Banfield en lo que es el estadio allí de La Plata para esta copa tiene que jugar allí en Defensa y Justicia y termina, iba a terminar superando al conjunto ecuatoriano con un gol de Barbona por 1 a 0 y ahora entonces tiene continuidad en Sudamericana esperemos que el clasifique Estudiantes y remarquemos que por Libertadores también está el partido de esta noche 21 horas va a estar jugando Boca como local con el debut de Edinson Cavani nada menos ante Nacional de Uruguay un partido que tuvo un 0 a 0 bastante deslucido de Boca en Uruguay y entonces remarquemos que hoy se da la revancha en la bombonera decíamos recién 19 horas Estudiantes va a enfrentar a Goyaz de Visita Remarquemos que para mañana va Racing Atlético Nacional de Medellín terminó perdiendo 4 a 2 en su momento y también remarquemos que mañana va San Lorenzo con San Pablo que ganó 1 a 0 en el partido de ida 17 a 30 hoy Huracán Instituto Porco para Argentina partido importante para el cordobés